Así con los ojos cuadrados, la capacidad de López Dóriga para hundirse parece infinita. Y sí, suscribo Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que no había visto ese tuit que mencionas, que lo acaba de sacar Joaquín López Dóriga hace 26 minutos. Y pues es como absurdo. Además pone Epic Menu, como jugando así como con puerco. Epic Menu, me parece como de muy mal gusto para quien se asume como un periodista, como el teacher. Llamando a Genaro Villamil Geranito, sí me parece que es absurdo no reconocer que en realidad ayer criticar una vajilla, criticar un plato, criticar un arreglo floral, criticar que se coma en Palacio Nacional cuando hay oficinas administrativas de Hacienda, de Presidencia, pues es terrible. Y sí, evidencia estos personajes que fueron vestidos, que fueron presentados, que fueron, digamos, que la prensa los manejó como los grandes periodistas, como los periodistas que hacían el verdadero periodista, los presentadores de noticias que salían todos los días, que nada más los veíamos a ellos en los medios de comunicación. Y pues su nivel ha sido, es denigrante, ¿no? Y seguramente el nivel que tenían era denigrante desde hace tiempo. Y la capacidad de corrupción que tenían cuando alababan a los regímenes del PRI y del PAN, y ahora la capacidad que tienen para criticar porque están enojadísimos ya que no reciben. Y hay que recordar que López Dóriga, no Televisa, sino López Dóriga, esas empresas recibían millones y recibieron millones y millones y millones solamente de Peña Nieto y solamente de la parte que se contaba, ¿no? Porque posiblemente había otro tipo de partidas que no se contaban. Entonces sí me parece como muy denigrante estos personajes, ¿no? Que todavía siguen llamando el teacher y que sin tener ninguna prueba asumen que Pikmini, Barra y Genaro manejan cuentas de bots, cuando en realidad pues es... Y además ahí hay otra cuestión que es, este tipo de periodistas siempre ha considerado a la gente como estúpida, ¿no? Es decir, la gente no piensa, son bots que nos atacan, la gente no es crítica de nosotros, son robots o son granjas de bots que maneja Pikmini y Genaro. Y entonces le resta la capacidad crítica que tiene la población y la capacidad crítica que se tiene desde las redes sociales y que se tiene con la gente de criticar y de indignarse por la forma en cómo ciertos personajes pues hacen lo que hace López Dóriga y muchos otros como Carlos de Mola, Raimundo Riva Palacio, ¿no? Entonces tienen todavía esta tendencia a considerar que toda la población es estúpida y que no tienen la capacidad de pensar por sí misma y de que no tienen la capacidad de buscar otras fuentes de información e indignarse por lo que pasa y por lo que dicen estos personajes. Entonces me parece que sí es una capacidad que tiene porque pues solamente hablamos de López Dóriga o cuando miente descaradamente o cuando comete un absurdo como este, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en tus redes sociales? Sí, pues estamos en periódico Regeneración que ahorita estamos en proceso de preparación del nuevo número. Participo también en Polemon, polemon.mx, en redes sociales en Facebook y en Twitter es Revista Polemon y estoy pues como J. G. Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Gracias, Jorge. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, es un placer saludarla. ¿Por qué no invitamos a la gente para que la siga? La veo en diferentes espacios, pero también estoy siempre al pendiente de lo que escribe en Twitter. Gracias, Vicente. Pero espérame, nada más déjame hacer un comentario porque estoy siguiendo aquí el chat en vivo y qué divertido, porque dicen, le aplicaron la del Día de los Inocentes a López Dóriga, pero bueno, se la creyó el pobre, pero bueno. Mis redes son arroba Leti Chelius, que es mi apellido, Vicente, y bueno, a sus órdenes en términos ya formales, como investigadora del Instituto Mora y pueden ver ahí también lo que hacemos en el Instituto www.institutomora.edu.mx. Bien, pues le mando un abrazo, doctora. Siempre agradecido con usted y con Jorge Gómez Naredo. Un abrazo para los dos. Hasta luego. Un saludo, Jorge, también. Y un abrazo, Vicente. Igualmente. Cuídense. Estamos al pendiente. Nos vemos la próxima semana o antes, si lo amerita la noticia, déjenme ir a la pausa comercial porque se nos queman los frijoles. Hay regreso. Gracias. Gracias.